Muy buenas a todos querida comunidad, hoy estoy acá en mis vacaciones porque son la 1 y media de la mañana y bueno, tenía ganas de grabar queridos chimuelos, así que les traigo la review del watercooling de Asus el ROG Strix LC240 RGB que arrancando ya, primer dato importante, vital importancia, es que es ARGB no es RGB así que tenemos iluminación LED direccionable dato 2 de color, es que este watercooling va a venir fabricado por Acetec que es el principal fabricante de watercooling que fabrica para las principales marcas y que te trae los principales watercooling del mercado de, por ejemplo, Corsa, Thermaltech y demás marcas así que este es un watercooling que va a traer este anclaje tipo dientes que hemos visto en otros diseños además de la compatibilidad con Dreadripper ahora, ¿en qué se va a destacar este modelo de Asus con, por ejemplo, la competencia? vamos a incorporar una pareja de ventiladores que son simplemente una guasada en cuanto a especificaciones ya que hablamos de fans que alcanzan los 2500 RPM generando un caudal de casi 81 cfm y una repugnante presión estática ya que alcanza los 5 por lo que hablamos de ventiladores de muy alto rendimiento pensando ya en radiadores más anchos o más densos la sonoridad es de solo 37,6 decibelios y por supuesto tendremos conector de 4 pin PWM para girar el ventilador y por el lado de la iluminación tendremos conectores a RGB de 3 pin ya que tendremos iluminación en las aspas y esta es la principal diferencia con, por ejemplo, el otro modelo que tienen los fans negro y como me colé con esta intro me fui con los ventiladores vamos a pasar ya mismo al unboxing y recuerda si te gusta el videito una vez que ya no mires todo deja ese like, suscríbete al canal y date una vuelta también por todas las redes sociales y ahora sí, nos vamos al unboxing que viene con esta muy bonita presentación ahora sí chimuelos al margen del diseño bonito de la caja que ya estamos acostumbrados a ver en todo lo que es la línea ROG STRIX tenemos la presentación bonita que dije de entrada los accesorios pasan por la tornillería los anclajes tanto para Intel como para AMD cable micro USB para la bomba cables splitter tanto para los fans como para también la iluminación RGB los manuales y no tenemos pasta térmica dado que llega preaplicada en la base de cobre y ahora pasamos al water el cual es del tipo all in one y no requiere mantenimiento más que pasarle un pincelito alrededor cada tanto de un extremo tenemos la bomba bloque que también va a venir fabricada por ACETEC la misma llega recoleta por una carcasa muy atractiva y de bajo perfil así que se merece la certificación PFIO que le damos acá en el canal ya del otro lado tenemos la base de cobre para el contacto con el CPU la conexión de la bomba pasa por un conector PWM de 4 pin mientras que en la parte inferior sale un cable micro USB del cual hablaremos más adelante seguimos con las mangueras las cuales son de 380 milímetros y con mallado de tela son bastante flexibles porque son un poco más delgadas de lo normal y aptas para acomodarse mejor en el gabinete por último tenemos el radiador el mismo radiador de todos los water prearmados siendo de aluminio midiendo 272 x 121 y con una espesor de 27 milímetros mientras que la densidad es de 18 FPI en el mismo podemos colocar hasta dos ventiladores de 120 milímetros de cada lado y algo que siempre se me olvida no sé si ustedes notaron algún cambio de voz es el tema de la combatería con los sockets que siempre me olvido grabarla y después haces un copy paste pero bueno esta vez Chimuelo te lo traigo bien en detalle ya que igualmente tendremos la combatería de siempre con todo el porfolio de procesadores de Intel tanto de la gama de consumo como de la gama de alto rendimiento y en el caso de AMD tenemos combatería con AM4 fin no, miento también tenemos combatería con TR4 que lo dije de entrada ya que al tener el diseño tipo dientes será combatería con el anclaje que te traen estos procesadores cuando vos te lo compras o sea, quizás Chimuelo nunca te compras un Dreadri pero quizás nunca este un unboxing pero básicamente cuando vos compras estas bestias te incluye un adaptador que es para los water de Aztec así que si tenés una bestia de 10, 32, 64 núcleos este watercooling es totalmente compatible hasta acá vimos lo que es este watercooling de Asus y ahora como las películas a excepción de Shrek por supuesto tendremos una primera parte que es muy buena y una segunda parte que es una cagada total la primera parte es la instalación del propio watercooling que es muy muy sencilla primero en la bomba retiramos el anclaje que trae girándolo como vemos en pantalla después colocamos el AMD o dejas el de Intel si lo vas a instalar para dicho procesador luego vamos a sacar los anclajes que trae la placa madre de AMD pero dejando el backplay que está en la parte de atrás y si te estás preguntando ¿cómo se sostiene ese backplay de atrás? bueno, soy argentino y acá todos ata con alambre y con cinta así que bueno, retomamos la instalación del watercooling ponemos los 4 tornillos que trae y apretamos solo con las manos ahora solamente apoyamos la bomba sobre el procesador recordamos que si tenemos la pasta térmica pre-explicada dejamos esa si no la sacamos y ponemos la que nos guste más ponemos las 4 tuercas ya con la mano nomás y ya está montado listo, eso es todo y luego por supuesto colocamos el reador en el gabinete y ahora Chimuelo vamos a la parte tosca que calculo que cuando yo en el unboxing se lo habrán imaginado y es el tema del cablerío que trae este watercooling que es infernal porque no tenemos un conector para la bomba y otro para los fans tenemos 8 cables que conectar que ahora te voy diciendo uno por uno cómo se conectan cada uno primero vamos con los fans los conectores 4 pin PWM se conectan al splitter y este va a ir conectado al cabezal principal o sea el CPU fan ya que queremos que se regule la velocidad de los ventiladores según la temperatura seguimos con los conectores ARGB los cuales van conectados en el splitter y este va a la placa madre al cabezal de 3 pin ARGB otro dato de vital importancia muchachos es que es compatible tanto con placa madre de ASU como con cualquier placa madre que disponga de este cabezal y además el splitter va a tener 2 cabezales extra por si querés añadir alguna tira LED extra o quizás más ventiladores y que quede todo bien sincronizado con respecto a lo que es la bomba tendremos los dos conectores el primero que es 4 pin PWM y acá me voy a saltear lo que dice el manual que te dice que lo conectes al CPU fan porque en mi experiencia de estos años que he testeado muchos water y también he leído muchísimo foro mucha consulta, mucho reclamo una de las principales causas por las cuales se terminan quemando la bomba es porque se regula su velocidad y en algunos casos directamente no es recomendable así que para ahorrarse un dolor de cabeza agarran el conector de 4 pin que tiene y lo enchufan en el cabezal que sea IO-PAM, Water-PAM o el nombre que le haya puesto el chino que lo diseñó lo importante es que no lo pongan en un CPU fan o en el SIF fan porque la idea es que no regule su velocidad sino que trabaje siempre al máximo además de que no genera ruido la bomba el otro conector que posee la bomba es el puerto micro USB 2.0 el cual trae por supuesto el cable y va a un puerto USB 2.0 interno dato importante número 505 ramal Claypole Busaco y de paso le mando un saludo a todos los chismos de la zona sur es que si no tienen puerto USB 2.0 interno les recomiendo que no utilicen un micro USB normal a un USB de la parte detrás del mother porque ya quemé un water así no este modelo sino otra marca pero nada, les recomiendo que no hagan esa cagada que yo ya me mandé una vuelta para los ventiladores vamos a utilizar la conexión ARGB ¿no? y para lo que es la bomba vamos a tener un conector USB el cual lo va a detectar la aplicación Armored Crate de Asus y desde ahí podemos controlar los efectos ¿qué pasa? Asus cuando lanza los water saca primero la versión negra la que tiene los ventiladores sin iluminación para esta versión que traiga este puerto micro USB está perfecto porque no tenés que utilizar el cabezal ARGB entonces si tenés una placa madre que quizás tiene un par de añitos pero que sigue siendo terrible placa madre y decís bueno quiero que funcione la iluminación y no tengo cabezal ARGB listo, usás el USB 2.0 interno y ya está pero en esta versión más moderna que tiene los LED en el fan terminás utilizando una conexión para una cosa y otra conexión para otra cosa ya que te termina los fans con el cabezal ARGB la placa madre y el puerto USB 2.0 para el ARGB porque no hace otra cosa ese puerto USB es solamente la iluminación y ojo también detalle importante ramal 60 ya elegir el bondi que quieras es que como vas a utilizar dos cosas distintas salvo que tengas una placa madre de Asus y utilices Armored Crate todo se sincroniza con todo si vos por ejemplo utilizas placa madre de otro fabricante vas a controlar el efecto LED con Armored Crate porque es compatible pero lo que son los cabezales ARGB van por la placa madre y quizás no te deja la aplicación de Asus o mejor dicho la interfaz de la placa madre acceder a la información del cabezal y tengas que utilizar un efecto distinto en cada uno y tengas una desincronización así que si no vas a utilizar este watercooling en una placa madre que no sea Asus ten en cuenta ese pequeño detalle de que quizás los fans y la bomba al tener distinto sistema de conexión y distinto tipo de control de la iluminación puede ya quedar desparejo los efectos y bueno ya queden cada uno si esto le agrada o no el efecto básico que es el rainbow los colorcitos que siempre son los que uno muestra porque es el más facher el más bonito como yo es generalmente siempre es igual así que con ese no van a tener problema pero quizás a algún efecto más específico no les va a quedar parejo habiendo aclarado todo esto muchachos y ya todos los datos importantes vamos a pasar directamente a las pruebas en la plataforma habitual que te mostramos en pantalla que ya la consejo en memoria si ya sos del canal y si no suscribite gracias lo que si chimuelos vamos a utilizar pasta térmica MX4 como venimos utilizando hasta la fecha con todos los reviews de coolers así que la original la sacamos y con este dato ya aclarado que les prometo que es el último vamos a pasar directamente a los resultados gracias a sus ventiladores de alto caudal de aire y una presión estática ya innecesaria para este radiador tenemos uno de los mejores water cooling de 240 milímetros que podremos encontrar en el mercado esto es algo que se notó tanto en las pruebas en gaming más sencillas como también las más estresantes tanto en renderizado como en la prueba máxima de cálculo FPU pero como diría el tío Ben un gran rendimiento conlleva una gran sonoridad el precio del water cooling hoy parte en aproximadamente los 39 mil pesos lo que hoy se traduce en aproximadamente 210 220 dólares por lo que es un water cooling que ha enfocado a la gama entusiasta y que llega para competir contra las principales marcas en donde se va a querer ofrecer el máximo rendimiento posible dentro del tamaño que posee ya que después también tendremos versiones en 360 y una versión especial también con ventiladores de Noctua como puntos fuertes tenemos lo que es por supuesto el gran rendimiento que ofrece este water cooling con su tamaño de 240 y que te va a permitir instalar una gran cantidad de procesadores tanto de la gama normal donde puedes hacer overclock tranquilamente hasta los i9 y lo que sea los Ryzen 9 así como también mantener muy buenas temperaturas a los procesadores de plataforma HEAD o sea todo lo que es Intel de alto rendimiento y lo que sería AMD Dreadripper ¿Qué puntos habría que mejorar o puntos negativos? por un lado pasa por la sonoridad que poseen estos fans que obviamente hablamos de 22 de 2500 vueltas y mucha presión estática dado que quizás vos escuchás los fans sin colocarnos el radiador y por ahí no hacen tanto bochinche pero obviamente al pegar el aire contra el radiador va a hacer bastante quilombo y bueno son fans que a máxima velocidad son muy ruidosos hasta las 1200 1300 RPM no molesta ya ese rango entre 1400 1800 ya se empieza a sentir te pones auriculares no los escuchaste más y a partir de ahí bueno saca pasaje porque el avión va a despegar el otro detalle al margen de la cantidad y los risores de cables que tenemos para conectar y que quizás va a costar un poquito esconder es el tema de las conexiones de la iluminación ARGB si vos tenés una placa madre de ASUS moderna este problema no lo vas a tener porque todo se encontraba por Armory Crate y se acabó la historieta pero si vos tenés placa madre de otro fabricante te va a quedar la iluminación por el puerto micro USB para lo que es bloque bomba y lo que es la iluminación de los fans va a pasar por el cabezal ARGB la placa madre así que te puede quedar una desincronización ya que con Armory Crate vas a controlar la bomba lo que sería la iluminación pero los fans se controlan con el software de la placa madre salvo que Armory Crate pueda acceder a lo que sea la placa madre y te deje controlar lo que eso prácticamente no pasa o sea generalmente tenés una placa madre de un fabricante bueno el software RGB de otra placa fabricante no funciona sin mucho más que aclarar muchachos si estamos buscando watercooling con iluminación ARGB que te combine con la placa madre de ASUS el gabinete o cualquier otro componente de la marca porque salvo procesadores vamos a encontrar de todo en el mercado y buscas gran rendimiento en un tamaño 240 el watercooling LC240 valga de redundancia te va a rendir perfectamente tanto para utilizar los procesadores tanto de stock para bajar su temperatura o si te querés animar y darle rosca a cualquier procesador dentro de lo que es la línea de consumo normal tanto Intel como Ryzen te va a venir perfectamente y sin más muchachos cerramos el videito recuerda si te gustó deja ese de caso suscríbete al canal activando la campanita si te llegan todas las notificaciones y por supuesto date una vuelta por todas las redes sociales y la comunidad Ready to Play soy LanHab y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!